Más tecito previo, ¿cómo estamos? ¿Estamos para celebrar la visita de los dos más importantes actores argentinos? Imagínate. ¿Cómo corresponde? Estamos al nivel, por fin estamos al nivel. Pero claro, ¿cómo corresponde? Porque sabes que este jueves les traemos el licuado de... CBC Limón. Sí, es súper fácil y nutritivo, ideal para comenzar tus mañanas o refrescarte durante la tarde. Colocas dos cucharadas al ras de... CBC Limón. Más una taza de agua en un recipiente a fuego máximo hasta que rompa arbor. Retirás del fuego, dejas reposar, colás y enfriás. Después en una licuadora vas a mezclar la infusión de mate frío, jugo de una lima, un pedacito de jengibre rallado con media taza de hielo, que enlutas a gusto con lo que quieras, licuas a máxima potencia y listo. Servillo en un vaso, ni te digo si decoras con una rodaja de limón. CBC, reúne lo bueno. Sí, hay chance de que me tome este cervece frío mientras ahora anota con Dalí. O sea, que cambiemos, está todo divino, está el cacharrito típico de la cabaña en la nieve. Divino, sí. Pero yo que traigo un vasito, me voy tomándose, me tentó la... Sí, sí, jamás, jamás te dejaría solo en esta. Poneme dos hielitos ahí y sale cómo vamos, ¿no? Sale, sale, está para todo. Chicos, llegó el momento, hicimos una mesa especial porque nosotros celebramos las buenas películas. Es verdad que celebramos el cine argentino y que nos gusta que haya trabajo acá, por supuesto.